Hola, hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Esperan a que se encuentren muy bien, decirles pues que aquí estoy yendo a mi mamá por ser bienvenido. A que gracias a Dios pues ya tiene acá la lancha los papás. No pueden ver, ya la van a echar al agua. Así que decirles pues que allá llevan ya la lancha. Pues, gracias ahí a Tío Chamba y a la familia Gutiérrez que mandó esa gran bendición para mi papá. Así que pues ahí llevan la lancha. Bien bonita. Sí está bien bonita. Los bonitos. ¿Cállale a ti el lugar de este? Sí. Se quedó así, no es que pesa. Está súper bonita. Y por aquí está también mi niña hermosa. Mira la lancha, ve. Mira la lancha, mi amor. Tata. Tata. ¿Dónde está Tata? Es decirle que le hemos hecho una cola a menos. No me he acordado que todavía la andaba. Ay, tan linda. Una colita a mi bebé. Yo se la puse. Allí inventando. Y por ahí están los muchachos que le están ayudando a mi papá. Mi hermano y los vecinos. A llevar la lancha. Hola, amor. Ay, qué rico huele. Rico huele. Comida. Qué, mi amor. La lancha lleva. ¿Qué es esa? Ya la echaron al agua. Miren, amigos suscriptores. Este es el hoyo que hizo la correntada del agua. La lluvia que cayó. Y ha hecho bien grande el hoyo. Mira, mi amor. Tata. Mira, mi amor. Qué rato, mi amor. Tata. ¿Dónde está Tata? Tata, mi amor. Bueno, decirles que miren. Ya anda ya la lancha navegando. La verdad, está bien bonita la lanchita. ¿Ve? Y por aquí está mi papá. No sé qué le puede decir ahí a Tío Chamba. Y a la familia Gutiérrez. Pues que le hizo este gran regalote. Que no se lo esperaba. Pues que. Este regalote está chulo. ¿Para qué sí? Está hermoso. Sí. Sí. Quedó, no quedó más o menos como la quería, pero me quedó bonita. Sí, está bien bonita. Está bonita para pescar, está chula. Sí. Bien chula está. Y decirles que ya la vamos a ir a estrenar. Muchas gracias por las regalillas. Me va a decir la verdad que todo el pisto no se me fue. Pero como le di que me la curaran de un solo, me dejaron mal curada y estaba gastando por poquito. O sea que siempre ocupó lo que le sobró. Así es. Pues decirles que dice él que no gastó todo en la lancha cuando la fue a pagar. Pero lo que le sobró siempre lo estuvo ocupando porque no se la dejaron bien curada. Pues necesitaba él terminarla de curar, ¿verdad? Porque no se le metiera el agua. Entonces ese dinero siempre lo siguió ocupando. Así que yo de mi parte agradecerle ya a tío Chamba y a la familia Gutiérrez por esa gran bendición y ese gran regalo que le hicieron a mi papá. Yo se los agradezco mucho porque la verdad es bastante necesario acá. Y pues la verdad les va a ser de mucha utilidad. Aquí a ellos para ir a conseguirse unos centavitos, ¿verdad? Y a ganarse la vida. Miren, ya andamos frenando, ¿verdad? Ya andan ahí los pescadores. Este lo vamos a dejar. Este lo vamos a dejar muy chiquitito. Si es que así es como luce el día de ahora, miren, está bastante nublado y se oye a lo lejos que viene una tormenta. Ayer llovió bastante ricecito, bastante fuerte. Y pues estos días ha estado lloviendo. Y gracias a Dios, pues estamos bien acá. Ya que en algunas partes, pues por lo de la lluvia, han habido muchas inundaciones y han estado sufriendo muchas, algunas familias que han sido bastante afectadas. Pues gracias a Dios aquí estamos bien. No nos ha pasado nada, gracias a Dios. Y ahí agradecerle siempre a cada uno de ustedes que nos mira, que está pendiente ahí de cada video. Muchísimas gracias por estarnos ahí siempre acompañando. Ahí saluditos para la amiga Ivette. Bendiciones ahí para ella. Saludos para la amiga Evelyn Pineda también. Para el tío Chamba, para la familia Gutiérrez. También ahí invitarlos a cada uno de ustedes que si quieren ir a apoyar a familia Gutiérrez. Allí la pueden buscar en la plataforma de YouTube como familia Gutiérrez. Allí la pueden encontrar. Como les estaba comentando, allí si les gusta ir a apoyar allí a esa gran familia Gutiérrez. La verdad es una gran familia de buen corazón también. Lo puede hacer y puede ir a suscribirse, a dejarle allí su like, su comentario. Es totalmente gratis la suscripción. Así que allí apoyen a la familia Porti. Apenas este va comenzando y necesita de su apoyo. Así que pues si es de su voluntad poderse suscribir, suscríbase. Y también invitarlo a los que no se han suscrito, a los que ven los videos y no se han suscrito. Suscríbase. Los invito a que se suscriban, es totalmente gratis para que sea más grande la familia de Diana la Sirenita, ¿verdad? Así es. Aquí andamos en el estero donde pues yo antes de irme con José, venía a trabajar, a ganarme la vida con mi familia. Y pues cada vez que venimos pues me encanta venir acá siempre. Claro, que me encanta. Allá pues no, no es muy diferente acá. Y por eso siempre cuando vengo, siempre venimos acá, ¿verdad? Al estero, a buscar jaipas, a conchar, a buscar pescado, camarones, lo que sea. Lo que sea acá. Siempre pues nos gusta venir. Y pues sí, acá andamos el día de ahora. Hemos venido porque echamos la lancha. La verdad está muy bonita, a mí me encanta esta lancha. Y vamos a ir a ver si encontramos también unos camarones. Así que pues espero que nos acompañen también en este video. Y gente, mano, muchísimas gracias. Yavi ya se fue. Andaba una arancola. Ni me acordaba que se la había puesto. Así que pues aquí andamos. Decirles que está alumbrando el sol. Está un poquito fuerte, pero al lado de acá, de acá atrás mío, del lado de la montaña, se vienen poniendo bien oscuros. Viene, como les estaba comentando, viene tronando una tormenta por ahí. Y pues, aquí vamos. Y agradecerles por haberme acompañado en este video. Muchísimas bendiciones para cada uno de ustedes. Se los quiere mucho, se les aprecio mucho. Saluditos y para la amiga Maris Rodríguez también. Bendiciones para ella. Y saluditos para todos los que nos miran. Para la amiga Rosa Ramírez. Bendiciones para todos. Y muchos saluditos y se les aprecia mucho.